Hola, Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Nada, bienvenido. ¿Tú tienes alguna otra solución que no sea cestas con precios fijados, restricciones, apagones en las calles, que el aire acondicionado esté a temperatura de calefacción, más impuestos? Hay otras recetas, ¿verdad? Hombre, claro que hay otras recetas. El problema es que, por desgracia, contamos con un gobierno que no solo no quiere aplicar las recetas correctas, sino que, encima, se empeña en aplicar recetas absolutamente fracasadas, perniciosas, perjudiciales y que, en todo caso, van a acabar agravando la crisis energética. Se ha demostrado con el tope del gas, por ejemplo. El tope del gas que han aplicado en España, bajo el nombre de la excepción ibérica, en realidad lo están ahora mismo viendo perfectamente en sus facturas todos aquellos españoles que han recibido en los últimos meses una factura del precio de la luz y donde aparece un nuevo concepto. Y el nuevo concepto es el impuesto o la tasa, la compensación a las eléctricas precisamente por el tope del gas, que encarece de forma muy sustancial la factura. Y es que ese tipo de medidas, como, por ejemplo, la que digo, la del tope, no es más ni menos que, bueno, pues, postergar el pago del precio del gas y finalmente lo acabará pagando las familias y las empresas en sus facturas. Y ahora esta idea totalmente absurda y fracasada que se ha sacado a la manga el gobierno con el tema de limitar el precio de los alimentos, pues allí donde se ha aplicado ha cosechado un rotundo fracaso en forma de escasez, desabastecimiento y en los casos más radicales, como en sus queridos y admirados países bolivarianos donde gobiernan la extrema izquierda directamente en cartillas de racionamiento. Claro, todo esto forma parte de una documentación a la que ellos tienen acceso, es decir, lo saben perfectamente. Saben que cuando estos sistemas se han puesto en Venezuela han provocado lo que han provocado, hambre. Saben que cuando se han puesto en Argentina han provocado lo que han provocado. Saben efectivamente a lo largo de toda la historia del mundo, porque aquí esto no es nuevo, que ha provocado lo que ha provocado. ¿Por qué siguen empeñados en espantar a las empresas, en destrozar la creación de empleo vía impuestos? ¿Por qué siguen empeñados en intentar esa fijación de precios cuando saben perfectamente que no funciona? ¿Qué es lo que ocurre, Manuel? Bueno, lo que ocurre es que estamos, por desgracia, gobernados por la peor y la más radical izquierda de Europa. Tenemos en el gobierno a un partido comunista como es Podemos, cosa que no sucede en ningún país europeo desde la caída de la Unión Soviética. Ningún partido comunista ha tocado poder en Europa en las últimas décadas y, sin embargo, en España gobiernan gracias al Partido Socialista. Entonces, claro, si contamos con la extrema izquierda en el poder, aplican su recetario, se empeñan en aplicar su recetario, un recetario que ha fracasado una y otra vez. Y, por desgracia, finalmente esto se acabará traduciendo en una inflación más alta y en problemas añadidos si finalmente acaban imponiendo su criterio. Por ejemplo, otro tope que han impuesto en los últimos meses, que parece que nos olvidamos, por desgracia, en este país se ha aplicado también un tope a la subida de los alquileres. Se han aplicado un tope del 2%. Los alquileres no pueden subir más de un 2%. Bien, cualquiera que en estos momentos esté viviendo de alquiler o pretenda vivir de alquiler habrá comprobado no solo que no se cumple ese tope, sino que hay menos oferta de alquiler en el mercado. Y como consecuencia de que hay menos oferta y, sin embargo, más demanda, los precios, aunque sean en el mercado negro, aunque no se declaren, se han disparado. Se han disparado. Si a ello se le suma el ataque constante de este Gobierno a la propiedad privada en forma de legalización de un delito como es la ocupación, o el hecho de que no puedas echar a los inquilinos que te dejan de pagar el alquiler o tardes muchísimo tiempo en poder echarlos para recuperar tu vivienda, se traduce, insisto, en menos oferta de alquiler y precios mucho más altos. No es casualidad que España tenga una de las tasas de inflación más altas de la Unión Europea, muy superior a la media europea, por encima del 10%. Bueno, esto demuestra que todas esas recetas que está aplicando el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de extrema izquierda no solo no funcionan, sino que, insisto, están agravando la crisis. Manuel, te pregunto muy rápido, dame una contestación medianamente breve. ¿Nos vamos a recesión, sí o no? Nos vamos a recesión, tal cual. Sin duda. Sí, sin duda. Nos vamos a una, en estos momentos un estancamiento económico cada vez más acelerado, pero los indicadores apuntan contra acción económica en Estados Unidos, apuntan o avanzan una posible contra acción económica en la zona euro y es cuestión de tiempo de que llegue a España. España no es ninguna isla y más bien no solo no es una isla y por lo tanto vamos a recibir el impacto, sino que además nuestra estructura económica debido a la mala política del gobierno es mucho más débil y por lo tanto nos pone en una situación mucho más delicada de cara a una recesión económica. Pues muchísimas gracias, Manuel. Un placer tenerte de nuevo aquí. Un fuerte abrazo, Carlos. Pues ser la...